Música Ustedes van al concurso por el clásico, no por el contemporáneo Yo sé, y en el contemporáneo, repito, se caen y se disimulan, el clásico no Porque yo me voy a lanzar a mi primer como el tiza ya Música 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 ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Música 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 Continuamos ahora con Raimundo Antonio Rodríguez Roa Música 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 Música